¡Down on the floor! He hecho otro examen, me ha salido bastante bien, no me han dado notas de los anteriores aún, no me preguntéis porque no os lo puedo decir Y he estado por la tarde un ratito probando el livestream con las consolas Va decentillo, así, ya hay un vídeo subido de 3 minutos de Mario Hemos tenido problemas porque hemos, digo hemos y soy yo solo La almohada y yo hemos tenido problemas No, he tenido problemas con la webcam, primero con el audio, después porque me decían dale al audio delay y eso no me aparecía Así que he tenido que actualizar XSplit, he perdido la licencia pirata, ahora solo tengo el trial de prueba Pero bueno, por probar me daba igual 15 días de prueba y si después va bien pues ya lo compraremos Y eso, he estado probando, he conseguido sincronizar el audio y el juego, bien, bien, eso bien He puesto la webcam además, la webcam va por un lado, el audio va por otro La ventaja es que el audio seguía yendo con el juego, pero la webcam nada Lo mismo, o sea, yo me movía y el tío, el tío que era yo del futuro o del pasado, ya no sé ni cómo decirlo Se movía el rato, entonces no servía para nada He quitado la webcam, he hecho una prueba, yo he grabado 6 minutos, nadie sabe por qué Solo se han grabado 6, no sé si ha sido un problema de YouTube, un problema mío Que mi conexión no da ni para subir un livestream en 360p desde XSplit, no tengo ni idea O si ha sido un problema de XSplit o no lo sé Y eso, se ha cortado el livestream Nada, había acabado la pantalla y me he despedido, nada más No os habéis perdido una grandeza Y eso, voy a seguir probando pruebas de livestream Aumentando la calidad, bajando el frame rate, subiendo el frame rate Bajando la calidad, bajando, subiendo colores, esto y lo otro Hasta que encuentre una manera, lo de la webcam ya lo dejaré para más adelante Si puedo hacer el livestream, aunque sea sin webcam Quiero hacerlo porque vosotros me lo pedís mucho y me haría ilusión también Y después, eso, quiero hacer la prueba con Super Mario, con Zombie U y con Assassin's Creed 3 Super Mario se ve ahí, ahí, pero como es todo tan colorido y tan bonito Pues no se nota tanto la diferencia Pero Assassin's Creed 3 y Zombie U, que voy a hacer la prueba ahora después Miedo me da, porque siendo juegos que se ven tan bien Sobre todo Assassin's Creed 3, que tiene unos gráficos impresionantes Si se ve todo pixelado, a lo mejor no distinguimos ni quién es Haytham ni quién soy yo ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y es eso, eso era un poco de lo que quería hablaros Que me dejarais vuestra opinión de cómo se ve el de Mario Al principio hace cosas raras la pantalla Ya no sé si es problema de mi gráfica, problema de eso Pero intentaremos ir solucionándolo y encontrar una manera, eso Pero bueno, quería deciros eso, es un notición, ¿no? Vamos avanzando Siempre decía, no puedo, no puedo, no puedo Ahora puedo, con problemas, pero ya se va pudiendo, ¿no? Se va avanzando No es, Don Thomas Gamer hace un livestream de New Super Mario Bros. U o de Zombie U Y yo siempre decía, no puedo hacer livestream de consolas Ahora puedo, hay problemas, pero puedo O sea, hemos progresado algo Ya es más que cero Y estoy contento, no hemos conseguido hacer eso Hemos, otra vez, la almohada y yo Pues nada, y eso es todo por hoy Quería contaroslo porque me hacía ilusión Y ya está, no robo más tiempo Así que nada, muchísimas gracias por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Estamos a punto de llegar a los 2000 subs Y un amigo mío que tiene una tienda de manga y de figuritas y tal Me va a regalar una novela del WoW World of Warcraft Una novela O sea, un libro Novela Cuenta una historia No sé qué historia cuenta exactamente Me la va a regalar para que yo la sortee ¿Por qué cuento esto al final cuando ya me estaba despidiendo? Porque los interesados no se la llevarán Yo subiré un vídeo En especial 2000 suscriptores Iré avisando con un par de días de antelación Y sortearemos la novela O sea, pondréis un comentario Ya os diré qué requisitos hacen falta No os voy a pedir muchas cosas 12, 13 horas de esfuerzo como máximo Y seleccionaré ganador por random.org Seleccionaré que ha cumplido todos los requisitos Y se la mandaremos Y nada, eso era todo lo que quería deciros Y ahora sí que sí, ya me despido de verdad Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal si no estás suscrito aún Deja todos los comentarios que quieras Comparte mis vídeos con tus amigos Si es que tienes Y nos vemos hasta la próxima Sígueme por Facebook y por Twitter ¡Suscríbete o muere!